¿Cuánta fe tienes en la humanidad? Decía Yo justo confié Rastrero el día en que la verdad pasó a no ser lo mismo El querer fue a morir al charco de las penas Y el daño se apoderó de mi negra rota Una agradable amistad que me llevó al cielo Y luego me dejó caer desde lo más alto Ayudé todo lo posible en lo racional e irracional Tu último hálito La irracionalidad más pura Miedo y cobardía Déjate querer Confía Lo hice Quizá tú no supiste hacerlo Las contradicciones en cada vértigo y abandono que como confidente me recitabas Finalmente fui carne de cañón Caí en las fauces del mismo lobo Ahora tengo una bala Y no la que me llevaba hacia tus pies Una que recorre mis intestinos y me rasca por dentro Por dentro Si habían etiquetas ¿no? Un amor romántico De locos acaso Un amor convencional Un capricho Un capricho Lo que has dejado aquí es Un juguete roto Mis mejores deseos Así te... Adiós Adiós ¡Adiós Plante Gracias por ver el video.